Rauw Alejandro aclara una gran duda sobre Todo de Ti, su nuevo éxito. Se trata de Todo de Ti, el nuevo sencillo del puertorriqueño que se ha convertido en todo un hit. Desde finales de mayo la canción acumula más de 105 millones de reproducciones en Spotify. Su divertido video en el que aparece la leyenda de la NBA Shaquille O'Neal ya superó los 100 millones de vistas. Sin duda seguramente le está bailando y cantando como nosotros, pero hay una parte de su letra que ha abierto un debate. El rumorado novio de Rosalía le respondió, bueno, en mi libreta dice, aceleras todo junto a divertidos emojis. Sin embargo, en la descripción del video en YouTube está incluida la letra de la canción y dice. Varios usuarios le hicieron saber el error de algunas plataformas. Gracias. 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 Gracias.